Llegó la nueva FX30, la más ligera y nueva integrante de la familia CinemaLine de Sony. El ecosistema de cámaras especializado para cine y video aprobado por Netflix. Esta nueva FX30 será la más accesible y con la misma calidad visual. Te la explico. Y si ya conoces la familia Alpha o la FX3, esta cámara te va a resultar muy familiar. Y si no, aquí te dejo un video sobre la FX3 y el workflow del ProRes RAW en DaVinci Resolve. Esta es igual físicamente que la FX3. Parecieran ser el mismo cuerpo, pero dentro hay diferencias. La primera y la más notable es el tamaño del sensor. Mira, tiene un sensor 6K retroiluminado de 26 megapíxeles en fotografía y 20.1 megapíxeles en video en formato Super 3516.9. Sobresampleado de 6K a 4K. Tiene doble ISO y salida HDMI a 16 bits lineales en RAW. ¿Qué es todo esto? Te lo explico. Pero antes de mostrarte todas las características de la cámara, quisiera que le hagamos un tema recurrente en la fotografía. ¿Qué tiene que ver con esta cámara? ¿Cuál es la diferencia entre los tamaños de sensor? ¿Qué tan importante es? ¿Cuáles son los mitos alrededor? ¿Cuál es la diferencia significativa en nuestro trabajo? Te lo explico desde el principio. El referente para la fotografía siempre ha sido el formato 135. La famosa película de 35 milímetros. Tanto para el cine como para la fotografía fija. A pesar de ser la misma película, el espacio efectivo donde se proyecta la imagen es diferente. En las cámaras de fotografía estil, la película tiene un recorrido horizontal. Y en las cámaras de cine, la película tiene un recorrido vertical. A pesar de ser la misma película, el espacio efectivo donde se proyecta la imagen es diferente. Por decirlo de cierta forma, en una cámara de fotografía tenemos un lienzo más grande. El cine tiene un espacio más pequeño de proyección. Es decir, la fotografía es más grande que el cine. Y siempre lo ha sido. La proyección se refiere a la circunferencia que se renderea sobre un plano focal. Cada lente proyecta de forma distinta. Es decir, donde todo adquiere una resolución y una nitidez válida. Y los círculos de confusión son lo suficientemente pequeños para tener una imagen nítida. Esto te lo explico en otro video o en clase. Y mira, vamos a ejemplificarlo con un experimento. Aquí pusimos un pedazo de cortina de baño sobre un soporte. Podría ser cualquier difusor o un vidrio esmerilado. Y con un lente de fotografía encontraríamos el enfoque y el flash distance. Para que la imagen sea nítida, como te decía. Aquí es cuando te das cuenta la importancia y el peso de la óptica en la creación de la imagen. También lo puedes hacer con una servilleta en casa o con cualquier lente convergente. No olvides que los lentes son elementos ópticos. Cristales, vidrios y plásticos en un barril metálico. Espero que esto te inspire a experimentar por tu cuenta. Los lentes de fotografía Stihl están diseñados para proyectar dentro de estos 35 milímetros, como este. Los de cine, no más de 25 milímetros. Aquí puedes ver la proyección sobre esta servilleta. El lente converge y concentra la luz. Y nos rendere una imagen. Es solo luz. La fotografía y el cine están hechos de luz. Lo importante es la idea que transportan. Me gusta mucho este experimento porque nos recuerda a los fotógrafos y las fotógrafas que la fotografía existe previo a cualquier sensor. La imagen existe y se diseña previo a cualquier exposición de luz sobre cualquier plano focal. Eso nos recuerda que debemos concentrarnos en la información contenida en esa luz. En el diseño visual. En el mensaje. En el guión. En la propuesta visual. No en las cámaras. Cuando llegó la revolución tecnológica de cámaras de cine full frame, toda la gloriosa óptica de cine quedó... Se empezó a quedar atrás. Se quedó en el olvido. Se puso mucho de moda el trabajo con full frame. Porque nos da ciertas libertades. No servía de mucho tener un buen lente si no cumplía con el tamaño del sensor completo. Tantas décadas de historia e ingeniería óptica en el olvido. Los fabricantes y compañías de óptica de cine tuvieron que renovarse y empezar a fabricar lentes con proyección full frame. Renovarse o morir. Y esto tiene consecuencias. Casi toda la óptica full frame de cine es relativamente nueva. Está diseñada y desarrollada con tecnología actual. Y esto genera una imagen muy perfecta. Una imagen muy pristina y muy nítida. Y esto no siempre es bueno. O no necesariamente es lo que buscamos. Y menos con las pantallas y la calidad de proyección que existe hoy en día. Pero bueno, de pantallas te hablo en mi TikTok. Pero lo que buscamos de pronto es tener una imagen con una personalidad visual diferente. Y con óptica tan buena, a veces... No estoy diciendo que la óptica nueva sea mala. Al contrario, es demasiado perfecta. Y no necesariamente en todos los proyectos lo necesitas. Y bueno, al tener un sensor full frame y buscar no tener una óptica tan moderna, nos dejó con la óptica de fotografía rejauceada. Hoy en día lo que se hace es retomar lentes antiguos de fotografía que tienen la proyección completa y más. Y adaptarlos con un cuerpo de cine para poderlos utilizar. Y aún tener esa personalidad de los años 70's, de los 60's. Y tener algunas aberraciones y comas en las orillas que nos gustan mucho de pronto en algunos proyectos. No todos lo necesitan, pero existe ese caso. ¿Y qué pasa con toda esa óptica de Super 35? Tantas décadas de ingeniería y diseño por compañías muy prestigiosas de óptica. ¿Dónde quedaron? Bueno, si bien estamos volteando para atrás, incluso Arri con su nueva Alexa 35 asegura no buscar hacer una versión full frame de esa cámara. Porque lo que buscan algunos fotógrafos es regresar a la perspectiva y al look de la óptica que teníamos antes. Lo mismo puede ser con esta. El tamaño Super 35 nos refiere a ese formato que se usaba en el cine hasta hace pocos años. No quiere decir que tener un sensor más pequeño sea algo malo. Simplemente que lo uses como una alternativa visual. ¿Y qué tan diferente es a full frame? Pues bueno, hay opiniones. Y te las explico. Mira. Para esto vamos a crear la misma imagen con una cámara full frame FX3 y con una Super 35 FX30. Bien, aquí pisa los dilemas y las conversiones. Aquí podemos ver en full frame y Super 35 con un lente de 24 milímetros. Como puedes ver, con un sensor más grande tienes mayor cobertura del espacio. En este caso, nuestro cuadro cerrado tiene un crop factor o un factor de recorte. Y se entiende así. Un factor de 1.5 aproximadamente. Entonces, multiplicas tu distancia focal o los milímetros de tu lente. 24 milímetros por 1.5 nos da 36 milímetros. Esto se refiere a que si fuera full frame, esto se vería como si tuviera un lente de 36 milímetros. Esa es la idea. No es que el lente cambie o se comporte diferente con cada sensor. Es solo el espacio de proyección el que cambia. Y aquí un paréntesis. El tamaño del sensor no tiene nada que ver con la profundidad de campo. No por tener un full frame significa que tendrás menor profundidad de campo o el fondo más borroso. Más bien el tamaño del sensor determina las decisiones espaciales que tomamos. Distancias focales, diafragmas, distancias al sujeto. Y en la mayoría de los casos, esto termina siendo una menor profundidad de campo. Pero puedes lograr lo mismo con un full frame o un Super 35. Encontrando la equivalencia. Y te la explico. Mira. De un lado tenemos Super 35 con FX30. Y del otro lado tenemos full frame con FX3. Por ahora utilizaremos una calculadora para encontrar la equivalencia visual. Si quieres conocer las fórmulas y las aplicaciones, te las muestro en Instagram o en TikTok. Como puedes ver, la interfase y las funciones son básicamente lo mismo. Y hemos replicado el encuadre y la profundidad de campo haciendo algunos cálculos. Esto porque mientras más angular sea tu lente o menor sea el número de la distancia focal, mayor será la profundidad de campo. Es decir, tendrás más nitidez. Mientras más telefoto sea tu lente o más larga la distancia focal, tendrás una menor profundidad de campo. Lo mismo pasa con el diafragma. Cuando tienes un diafragma muy abierto, tienes muy poca profundidad de campo. Es decir, el fondo está más borroso. Y cuando tienes un diafragma muy pequeño, muy cerrado, la profundidad de campo es más amplia. Es por eso que hay que encontrar unas equivalencias entre distancias focales y diafragmas. Aquí tenemos en este cuadro, super35 en 24 milímetros con diafragma 2.8. Para imitar esa profundidad de campo y campo de visión, tenemos un equivalente en full frame de 36 milímetros en f4.2. Es lo que nos da el cálculo. Aquí en la cámara vamos a ponerlo más aproximado. Es por eso que encontrarás algunas sutiles diferencias. Aquí tenemos este cuadro en super35 con un lente 35 milímetros f2.8 y un equivalente full frame de 53 milímetros en f4.2. Aquí tenemos otro cuadro en super35 con un 50 milímetros en diafragma 2.8 y su equivalente sería 75 milímetros en f4.2. Y bueno, mi lente como es un zoom 24-70 ya no me dio y me quedó hasta 70, por eso se ve un poquito más abierto. Y bueno, aquí hay un experimento muy importante en el que te voy a poner a prueba y quisiera que los más puristas y de ojo más crítico sean honestos y me digan qué piensan. Miren, si bien se dice que los lentes no son los causantes de la perspectiva óptica, sino la distancia desde la cual retratas a los personajes, los lugares y los objetos, pues aquí te dejo otro experimento para que tú me digas qué piensas. Lo hablamos más a detalle después, pero aquí lo importante es que veas que con un super35 y un full frame se puede lograr tanto el mismo encuadre como la misma profundidad de campo. Siendo muy honestos, ¿tú puedes distinguir cuál es cuál? Te dejo aquí algunos segundos para que te pongas a prueba. Y seas muy honesto. Me dices en los comentarios si adivinaste o si da lo mismo. Y bueno, pasando a otros temas, aquí te muestro el Dual ISO o el doble ISO base. Esto también es diferente al de todas las cámaras de Cinema Line. No tienes tanta sensibilidad como en FX3, FX6 o A7S III. Aquí el Dual ISO es de 800 y de 2500. Parece poco, pero es de mucha ayuda. No solo en las noches, sino para una correcta exposición y para tener libertad con la profundidad de campo. Mira, aquí podemos ver a Pedrito expuesto en ISO 800. Está bien, se ve bien y está bien expuesto. Pero la regla general en el digital es buscar más luz física. O si es posible, usar el ISO base alto para poder tener un mejor registro. Esto nos permite más libertad en postproducción. Y es lo mismo usar uno o el otro en términos de calidad y resultado final. Solamente cuida la exposición. Aquí otro ejemplo donde podemos tener una buena expo, con un diafragma más abierto, pero tal vez necesitamos mayor profundidad de campo. Por lo que nos podemos ayudar de ese ISO base de 2500 y un diafragma un poco más cerrado. Mira. La cámara cuenta con las mismas funciones y menús que la FX3. Incluso el código de tiempo, los códex, el frame rate, el bit rate, entre otras cosas. Por lo que seguramente la veremos próximamente en la lista de cámaras aprobadas por Netflix. También cuenta con la opción de ingestar LUTs o Lookup Tables. Para la visualización. Para tu crew, para tus clientes. Que a ver, los Lookup Tables no sirven para exponer. Nunca vayas a poner un Lookup Table y exponer así. Los LUTs son para el crew. Para la gente que no sabe leer una imagen correctamente expuesta. O que no sabe leer un waveform, un histograma. Para la gente que está ansiosa en el monitor. Para los directores, los clientes, los productores. Y todos los chismosos que están en los monitores. No son para ti. Son para ellos. Nunca vayas a utilizar un Lookup Tables para exponer. Te desheredo, eh. Pero bueno. Luego hablamos de eso. Les voy a dejar un video recorrido de todos los menús de la FX30. Para los que son más clavados. Y si tienen alguna duda, me la pueden poner aquí en los comentarios. Y bueno, yo creo que esta cámara es buena como un punto de inicio en la cinefotografía del video profesional. Porque estará a un costo mucho más accesible. Y tiene las mismas funciones. Y funciona prácticamente igual que las otras cámaras de Cinema Line. El día que te pongan una Venice 2 enfrente no te dará miedo. Porque ya hablarás un lenguaje común con todos estos equipos. Y bueno, aprecio mucho sus comentarios y sus opiniones. Quisiera saber qué opinan de nuestros experimentos. De la FX30. De la óptica. Y de la cinefotografía. Nos vemos en un siguiente video. O nos vemos en clase.